Se va, haz de alián, ¿qué tal? A ver, pero quita el miedo, fláido. Se pudiré la cabeza. ¿Qué acabamos de hacer? ¡Vamos, se va! ¡Vamos, se va! ¡Vamos, salve! ¡Vamos, salve! ¡Vamos, salve! ¡Se nos está haciendo! ¡Dios, ayude! ¡Dios! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Ven acá! ¡Aquí está listo! ¡Dios! ¡Dios mío, ayúdala, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Apí, espalda! ¡Rápido! ¡Eso! ¡No! ¡Me salvaste! ¡No! ¡Gracias! ¿Ya? ¡Me salvaste! ¡Tienes mi héroe! ¡Gracias! ¿Te salvaste la vida? Sí, me salvaste la vida. Estamos a mano. No, no, pero... ¿Tú me has salvado dos veces, Magdalena? ¿Qué? No importa el número de veces. ¿No? Lo importante es que me salvaste. Gracias. Sí, sí, sí. ¡Famila, le salvaste la vida! ¡Famila!